Ya se va para Sayura, el carretero no va, el carretero se va, ya se va para Sayura, el carretero no va Porque le falta la mula, señor carretero, me vengo a avisar, esos animales, uno es en la arena Señor carretero, me vengo a avisar, esos animales, uno es en la arena Señor carretero, me vengo a avisar, por ahí va la rueda, deje la rodar, porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para Macueta, el carretero no va, se le quebró la carreta El carretero se va, ya se va para Macueta, el carretero no va, se le quebró la carreta Señor carretero, me vengo a avisar, esos animales, uno es en la arena Señor carretero, me vengo a avisar, señor carretero, me vengo a avisar, que esos animales, uno es en la arena Señor carretero, me vengo a avisar, por ahí va la rueda, deje la rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, deje la rodar, porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para Macueta, el carretero no va, se le quebró la carreta El carretero se va, ya se va para Macueta, el carretero no va, se le quebró la carreta El carretero, me vengo a avisar, señor carretero, me vengo a avisar, que esos animales, uno es en la arena Señor carretero, me vengo a avisar, por ahí va la rueda, deje la rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, deje la rodar, porque la carreta no puede llegar Hoy me animo a tu planeta, no se le voy a acercar, a mi se la doy un perro que la vengan a saltar. Gracias, gracias a los profesores, aparte han sido todo, han hecho la venta, estoy agradecido, hasta la próxima, bienvenido el tiempo.